Acá los patrones que nos quedan más limitados y nos quedan muy bien, y nos quedan muy bien y nos quedan muy bien, y nos quedan muy bien y nos quedan muy bien, especialmente para el saldo patrono y nos quedan muy bien ¡Vamos! Señor, me has mirado a los ojos Sobre el Dios has dicho mi nombre En las paredes he dejado mi barca ¡Todo por aquí! ¡Y seré otro mal! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Todo por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!